Si se salen todos los sueños Se prende este buco de mirar Si se salen a mi de su día Paiso la vez que se no, que se no Te paralo mujer, te paralo mujer Paiso la vez que se no, que se no Te paralo mujer, te paralo mujer Si llegas de nuevo Es el sueño que te atrello Y mi chiquita para allá Siempre que el sueño que te atrello Lo vi de chiquita para allá Pero al amor de un viento así Que me quiero mucho Lo que me quiero mucho más de peo Al amor de un viento así Que me quiero mucho así para unir Lo que me quiero mucho más de peo Y mi chiquita para allá Te paralo mujer Y mi chiquita para allá 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 Se va a jugar la camis En el que ya escaneará Es para不好 No despensa magá Que esa calamera Es para tumbar Es para calmar Que esa calamera Es mi chiquita para allá Y por llena presto pene acale lo bocen a sesor de Andvern Fue Yvie yowie yowie Yvie yowie uanda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!